¡Yah! ¡Yahoo! Hacia el éxito, triple acción, descenso contra el bloque, bloque rodante y nosotros vamos a coger ahora mismo la escalera hacia el éxito y básicamente pues bueno pues esto es, vamos a ver un momento, escogemos los mandos, dos mandos, dos jugadores y vamos a jugar contra dos jugadores que va a llevar en esta ocasión la máquina y vamos a elegir personaje y la máquina al azar. Bueno, los hermanos Mario y Luigi ha cogido la máquina y el nivel de la consola normal y bueno pues aquí en la escalera esta son minijuegos, quien gane un minijuego sube peldaños y hemos puesto, no hemos elegido todavía el número de peldaños, se puede elegir entre 3, 5 y 7 peldaños, quería que os explique las reglas y los jugadores ascenderán peldaños cada vez que ganen un minijuego. El primero que llegue a la cima se proclamará campeón. De acuerdo, elegir el número de victorias necesarias para ganar y el tiempo, vamos a ver, vamos a poner 5 victorias, o sea que el primero que tenga 5 victorias llegaría arriba del todo y ganaría. Y serían minijuegos para todo, porque el otro sería uno contra el resto, uno contra el resto es un poco complicado lo veo yo, pero bueno. Y vamos allá, venga Toad elige minijuego, yo llevo a Toad, o sea que elijo yo primero, que gire la rueda. Goombas Agogo, el minijuego elegido, vamos a ver. Reglas. Vámonos, y empezamos. Está divertido. Madre mía, bueno, ahí al azar. Bueno, 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 ¿cómo lo complican? Y se acabó. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es complicado, eh, al final. Cuando ves 3 o 4 dices, bueno, vale, pero... Yo he puesto 45, Peach 40, Luigi 39 y Mario 45 también. Y ha ganado Luigi, la máquina, claro. La máquina sabe contar muy bien. Bueno, pues una victoria para Luigi. Luigi sube un peldaño. Árbol de la victoria. Luigi se nos aleja. Bueno. Oye. Vamos, sigamos con la partida. Mario, te tengo que escoger el próximo minijuego. Gente, Mario Party 9. Por cierto, van a sacar Mario Party 10, si no recuerdo mal. Lo van a sacar en breve para Wii U. Y dicen que el juego promete. Desplácate en tu burbuja por el cielo, mientras recoges todos los globos que encuentres a tu paso. Ten mucho cuidado con las bolas de pincho, si no quieres perder todos los globos. Mando en horizontal. Impulsa 2 para ascender. Vale. Bueno, a ver si ganamos. Si no, Luigi, como gané Luis, nos va a alejar. Adelante. Al dos, hay que darle. Pues tío, anda al dos y no sube. Pero no me puedo mover a la izquierda a la derecha. Ah, que es con el... Mario va a cargad... Qué cabrón es Mario. El Mario va con el globo que no puede más. Pero es que yo lo estoy dando al dos y no sube. Mira, mira, no sube. El mío no sube. No. 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 Eso es, eso es. Dame los... Yo estoy dando al dos y no sube. Pero he ganado. No. Porque tal vez no está en el último momento. No. No. Me queda con cinco al final, pero yo está dándole al dos todo. ¿Era el dos? Pero no hay una posibilidad para ir manteniendo tiempo. ¿Es un rato? Bueno, no sé, un poco rato. Yo estaba al dos, pero no subía, no sé. A lo mejor era siempre para mantenerse y rebotar. Pero he ganado. Subo. Hola, Luigi, ¿cómo estás? Mira que la carga de excepción de Luigi. Y Tobat, ¿cómo salda? Bueno, pues nada. Un puntito. Pitch. Elige el próximo minijuego. Planta cesto. Uh, esto... Que comience tipo baloncesto. ¿Será esto? Tira de las parras a toda velocidad para ser quien más verduras saque. En ceste, perdón. Sujeta el mando de Widen vertical. Vale. Mantén pulsados A y B para preparar el tiro. Cuando quieras tirar de la parra, agita el mando y después suelta A y B. Vale. Bueno, a ver. A y B. Y sueltas luego el A y B, ¿no? Adelante. Se acabó. Oh, ganó Luigi. Había que hacerlo rápido. Cada vez es que a los anteriores jugas... No se da mal practicarlos alguna vez antes. Para así saber más o menos cómo van los juegos. Porque esto ya había que hacerlo rápido, sí. Bueno, Luigi. Otra vez. Se aleja. Me aleja que el contento se pone. Uno, dos, tres, cuatro. Point, point. Ala, venga. Saltito. Pirueta. Saluda. Bueno. He dicho que está en nivel normal la máquina. El templo malpincho. Bueno, a ver. Una avalancha de bolas de pinchos desciende sin control por la rampa del templo. Esquívalas todas y aguanta en pie para vencer. Sujeta el mando de win horizontal. Y dos para saltar. Vale, vale. Aquí, sálvese quien pueda. Se puede empujar. Si no, no está. No tiene gracia. Yo soy pequeñito. Pues a ver lo que duro. Adelante. Adiós Mario. Y gané. Menos mal. Bueno. Me voy con Luigi otra vez. Para arriba. Luigi. Ahí acompañándole. Hola Luigi. ¿No me saludas? No. Luigi está triste. No quiere compartir su posición. Sigamos con la partida. Peach te toca elegir. Fijaos. No quiero. No quiero. Si está bien. No quiero. No quiero. Fijate a donde apuntan las flechas que saldrán en pantalla. Y mira tan rápido como te sea posible en una dirección distinta. Fíjate hacia donde apuntan las flechas y metan rápido como puedas en la dirección contraria. Pero en la dirección contraria de la flecha. No estamos jugando todavía, ¿no? ¡Ostras, que la gente sacan tres luego y esto es difícil! Esto es difícil, gente. El Mario no se entera una mierda. ¡No, mierda! ¡Vamos, vamos! Concentración. ¡No, mierda! ¡Era para la derecha! ¡No, mierda! ¡Se acabó! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. 3D. ¡Mierda! Vamos, salta, que estoy aquí en la mesa. ¿Y quién ha llegado? ¿Quién ha ganado? Yo y Mario. Vuelvo a ganar, menos mal. Y llegando, pero bueno, he tenido suerte porque al final... Has ganado todo, te mereces subir un escalón. Vamos, saltando, pum, 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 pilueta. Ole. Un minijuego y gano. Qué poquito falta, sigamos con la partida. Pitch te toca. Pitch y Mario están abajo, los pobres no han subido todavía. Salto a salto. Este es muy parecido al que hemos jugado antes. Tenemos que ir saltando por los bloques, igual, con el 2. Y movernos con la cruceta. Y con cuidado no pegarse en la cabeza porque te rebota hacia abajo. Bueno, ahí vamos. ¡Adelante! ¡Adelante! Mierda, no me acordaba. ¡A ¡取tal de esto ya! ¡A sí! ¡Faban! ¡ 那icia! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gente, son muchos años jugando a Mario Bros. desde la infancia. Y algo ahí, de hecho, tiene que notar un poquito. Hay otras pruebas que me lío mucho y me cuestan, pero esas... Bueno, pues gané. Tuve suerte. Me llevé los cinco minijuegos. Y ahí vamos a ver qué me dan. Toad, has completado tu ascenso al éxito. Felicidades por la victoria. Enhorabuena. A ver, vamos a darle al A. No, no me deja darle al A. Y bueno, ya está la clasificación. Toad con 5, Luigi con 2, Pits y Mario con 0 victorias. Gente, esto es todo aquí en Mario Party 9, jugando los minijuegos. Gracias por estar ahí, por vuestra compañía. Gracias por vuestros likes, favoritos y comentarios. Nos vemos aquí en próximos videos en el canal. Un fuerte abrazo, cuidaros. Chao.